Tenéis una enorme generosidad en las familias que acogéis a estos niños, a estas niñas, y que durante estos 45 días los tratáis sin duda como a vuestros hijos. Y durante el resto de los días del año los añoráis como añoraríais a vuestros hijos. En la presencia y en la ausencia, sin duda, demostráis un enorme amor, una enorme fraternidad hacia quienes son vuestros hijos, aunque no tengan vuestra sangre. En este sentido, por tanto, me parece maravilloso y, como digo, me resulta necesario y imprescindible reconoceros como lo mejor de nuestra sociedad.